Con un apoyo rotundo al exgeneral y exdirector de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, arrestado bajo acusaciones de narcotráfico en Aruba, reaccionó al presidente venezolano Nicolás Maduro, al tiempo que arremetió, una vez más, con críticas a Estados Unidos. Sepan ustedes, sepan todos, como jefe de Estado, me la juego con el mayor general Carvajal Barrio y lo defenderé con todas las posibilidades y con toda la fuerza del Estado venezolano. Anunciando su defensa absoluta de quien había propuesto como subcónsul general en Aruba, Nicolás Maduro reaccionó a la detención del ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal, acusado por Estados Unidos de narcotráfico y ayuda a la guerrilla colombiana. Carvajal podría ser extraditado a Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses tienen 60 días para formalizar la petición de extradición. El allegado a Maduro, quien fue director de inteligencia militar de Venezuela entre 2004 y 2009, fue hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez, con el que estuvo preso a causa de su intentona golpista de febrero de 1992. El Departamento del Tesoro estadounidense señaló en 2008 a Carvajal y al exministro de Defensa de Venezuela, Henry Rangel Silva, como capos de la droga. En el marco de la ley internacional, no escatimaré un esfuerzo para que se corrija esta ilegalidad. Carvajal, quien se encontraba en Aruba, un territorio autónomo insular del Reino de los Países Bajos, a la espera de recibir el Placet de Holanda, enfrenta acusaciones de presuntamente liderar operaciones de narcotráfico internacional y de estar vinculado a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También es acusado de ayudar a Wilber Varela, alias Jabón, para el envío de cocaína desde Venezuela entre los años 2004 y 2008. Para Maduro, el arresto se trata de una ilegalidad. Quien se encuentra secuestrado en este momento, ilegalmente, violando el convenio de Viena, dado que este soldado de la patria es diplomático en funciones del Estado venezolano. Pero este jueves, el Ministerio Público de Aruba argumentó que Carvajal no tenía inmunidad diplomática, al no haber recibido aún la acreditación como cónsul general por parte del gobierno de Aruba. No vamos a permitir que sea mancillado el honor de Venezuela, ni de ningún venezolano, por campañas montadas desde el imperio. Según medios de prensa locales, Carvajal podría ser trasladado por vía aérea a Estados Unidos, donde enfrentaría un proceso que, según muchos, abriría una caja de Pandora. Entre tanto, tras haberse iniciado en Venezuela el proceso judicial contra el líder opositor encarcelado, Leopoldo López, las congresistas estadounidenses, la republicana Ileana Rosletinen y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, calificaron de total farsa el procedimiento, debido, y citamos, a lo corrupto del sistema judicial venezolano. Dijeron, además, que está siendo utilizado para silenciar a los amantes de la libertad que buscan justicia. Ambas pidieron la liberación inmediata de López, así como de todos los presos políticos venezolanos.